Opa, a ver, que ya he ido a maricarme en donde su madre, espera, no se está llamando, ahí va la mar, a ver un momento. Vamos a ver, aplaudir, ¿no? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo lo lleváis? 40 días, hoy es el 40, la cuarentena, la cuarentena exacta, opa, ha ido a maricarme, acaba de llegar ahora, donde su madre. Sí, sí, se ha tirado 4 horas, yo ya, vamos. Aplausos. 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 ¿Te has robado, mamá? Sí. Hola, Javier. ¡Eh, bien! Ahora, lo de las mascarillas es horrible, ¿eh? Porque he llevado para ir donde mi madre la FP3 y te ahogas. Con la mascarilla esa que ahogas. Hacía un calor que me ha parecido horrible. Sí, yo solo he bajado la basura y también eso que tiene válvula y todo esto, pero cierra muy bien, ¿eh? Cierra muchos, ¿eh? Cierra con una normal. Sí, al fin dice que ha bajado un poco, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay aprobado? Sí. ¿Cómo? Pues era un grupo, si se se ponen las gafas con la mascarilla, no se ha visto bien. No, no. Sí, sí. Pues se manda un WhatsApp. ¿Agua con jabón, alguna cosa? Seca de jabón. Seca. Impide que se elan. Sí, sí. Se manda agua. Ah, sí. En vez de agua. Sí. Ah, no lo he visto. Sí, sí. Como los trucos de... Se ha quedado la policía allí, ¿no? Estarán felicitando a alguien, porque me parece ver, o es un control, ¿no? ¿Algo o algo? Ahora no. Sí, se ve la luz azul, ¿no? O felicitan a alguien, o... No había nadie por la calle más que lo de los perros. Ya. ¿Qué tal está tu amas? Bien. Sí. Me ve con la mascarilla, luego lleva una pantalla también y me la ha puesto, ya no sabía, y se reía. Ella. Digo, mira, ¿esto qué he hecho? Y dice, ¿qué cosas hacen? No sabe ni pa' qué, pero bueno. Pero, pero, ¿cómo explicas, eh? Si ya sabes que la mano, el radio... Ah, sí, sí. Bueno, está bien, ¿no? Y funciona a las 11 y media de la noche. O sea, que al final lo hiciste desde casa. No, otra cosa. Es que por la mañana luego nos llegan. Y era así que tenía que ir al bloque. Y luego me llamaban alante de aquí. El radio nervión, que es por teléfono, pero tengo que desplazar. No, sí, 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 sí. Eso tú también lo has hecho alguna vez, sí. A las 11 y media, ayer me estuve charlando a cuenta de los niños si las salían a la calle. A ver si tenían que salir a la calle o no, ¿no? O si las efectos activos son positivos. ¿Cuándo has ido a las 8 de la mañana? A las 11 y media. A las 11 y media. O sea, ya, ya, ya. Qué horror, a esa hora estábamos cortando. Deben tener un programa de esa hora en sala, ¿no? No tengo idea, porque nunca oigo la radio en día. Ya. Sí, últimamente, sí, sí. Claro, preguntando por los niños, a ver. El domingo salen, yo sí. El domingo, sí, sí, sí. A ver si les vemos por aquí, porque el kilómetro... Mire, espérate, que todavía empiezan a decir que hay más muertos y que los niños no salen. ¿De la mañana no pueden salir? De 9 a 9, sí, o sea. Pero, ¿y si haces dos viajes? ¿Cómo te ven? ¿Eh? Si haces dos viajes, por la mañana una hora y por la tarde otra... ...y el kilómetro tienes que hablar? Sí.